¡Muy bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡No me vas a matar! ¡No me listo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te voy a matar! ¡Muere! ¡Oye! ¡No desaparezcas tanto! ¡Que no voy a poder conseguirte! ¡Muere! ¡Ahora moran todos! ¡Adiós! 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 ¡Hua! ¡Eta! ¡Señor, señor, señor! ¡No! ¡Nyum, nyum, nyum! ¡Qué delicioso! ¡Oye! ¿Quieres un poco de esto? ¡Qué bien! ¡Quedó muy lindo! ¿Y ahora? ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡Es mala educación! Vamos a limpiarlo. ¡Te dije que no lo hicieron! ¡Ah! ¡Soy de nuevo una linda brujita! ¡Y vamos a hacer una poción aquí! ¿En esta calabaza? ¿Un poco de esto? ¡Vaya! ¡Una pequeña escoba! ¡Y se va a hacer muy grande! ¡Oh! ¡Oye! ¡No! ¡Si no era! ¡Ah! ¡No! ¡No!